No me enfades, niño, niño, no seas pillo, que te veo, Timoteo, que te sigo, mi amigo, que te digo, conmigo, que te atrapo, guapo. Ecco, estate quieto, aún suelto, alto, ya parado, a mi lado, no te escapes, ni derrapes, de mi talle, por la calle, de mi lado, por el vado, que no me quiero enfadar, ni te quiero castigar. ECO, 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 se repite, mi voz va y vuelve, y queda aún cerca de donde estoy. ECO, ECO, ¿qué te digo? ECO, ECO, ¿qué respondes? ECO, ECO, aire hueco ECO, ECO, no te montes ECO, ECO, de la brisa ECO, ECO, de la risa ECO, ECO, ¿dónde vas? ECO, ECO, aquí estás Son textos de Miguel Dacen